Muy buenas tardes, aquí estamos una tarde más, un sábado más, nuestro segundo sábado, tomándonos un té rojo y negro, aquí con la compañera Macarena Amores García. Yo siempre digo el segundo apellido para que se nombre siempre a la madre. Sí, pero es que el mío, el de la madre Lola, es el primero, que yo me lo cambié por una opción feminista. Muy bien, entonces, tu madre es Amores, pues... Y mi madre era García. Bueno, pues esta vez vamos a decir el apellido completo para recordar al padre también, ¿no? Pero siempre me gusta mencionarlo porque es verdad que nunca mencionamos el segundo apellido, que es de nuestra madre. Pero me encanta, Macarena, que tú hayas hecho, vamos, ese acto hasta poner a tu madre en un lugar que también le puede corresponder, igual que al padre. Muy bien, pues Macarena es compañera de CGT y en este caso está en el gabinete de prensa del Confederal. Macarena, ¿quién es Macarena? Cuéntanos, ¿quién es Macarena? Una pregunta complicada, a ver si intento resumirlo porque, bueno, pues nada, Macarena es una persona de 38 años, nací en Sevilla hace 38 años. He estado vinculada siempre al pueblo de mis abuelos maternos, Patina, es un pueblo que está muy cerca de Sevilla. Y, bueno, pues eso, he estado allí siempre vinculada. Mi familia es una familia de origen muy humilde y, bueno, desde pequeña, pues... He sabido lo que es tener padres trabajadores y bastante sacrificados con la crianza de sus hijos. Soy la primera de dos hermanos, la mayor. Y, bueno, mi familia es una familia, más literalmente, de mujeres. Y, bueno, por eso yo también quise reivindicar un poco lo que decías al principio, ¿no? El tema del apellido. Y, bueno, pues, bueno, quise poner el apellido de mi madre en primer lugar hace unos años para que no se perdiese. Y, pues, reivindicar un poco eso, que somos una familia de mujeres y siempre iba en segundo lugar el Amores. Muy bien, y Macarena está en Sevilla. ¿Y cómo llega Macarena a CGT? Bueno, pues, un proceso bastante largo de años, ¿no? Porque yo realmente siempre había tenido inquietudes por lo que pasaba a mi alrededor, tanto en el instituto como después cuando empecé a estudiar la carrera y todo eso. Pero realmente yo había estado muy vinculada a lo que era el ateísmo y la política local de mi pueblo, ¿no? Porque es un pueblo bastante cerrado, un pueblo en el que es muy complicado hacer política, sobre todo en la oposición y allí levantar la voz. Incluso llevar en la contraria lo establecido era buscarte problemas, ¿no? Problemas serios. La gente que seguramente me conozca y me esté escuchando, pues, sabe a lo que me refiero, ¿no? Pero, bueno, yo lo voy a intentar resumir para que se comprenda. Entonces, pues, bueno, yo siempre había estado vinculada un poco a eso, al tema del activismo. Y, bueno, pues, una cosa llevó a la otra. El hecho de invitar en CGT fue lo último de un procedimiento. Yo ya venía de años participando en una asociación vecinal en la que, pues, eso, trabajábamos pleno, informábamos a la población de lo que hacían los gobiernos de turno. Y, bueno, la gota que colmo el vaso fue una protestación en el Ayuntamiento de Espartina de las trabajadoras y los trabajadores sociales, no, municipales, perdón. Y, bueno, dos de esas trabajadoras eran, y son amigas mías, compañeras de CGT, y estuve apoyándolas simplemente para que el Ayuntamiento, pues, la respetase y ellas consiguieran, pues, lo que estaban reivindicando, que eran mejoras laborales y acabar un poco con la precariedad que tenían. Y, bueno, ahí conocí a CGT, bueno, conocí, me vinculé a CGT, luego empecé a invitar, ya me hice militante, y la persona que me auxilió, pues, fue un chico que vivía allí también, amigo mío, Dani Fernández, que es trabajador de Airbus, de Sevilla, y él fue el que me auxilió. Y ya empecé, pues, eso, me vinculé a CGT Sevilla con los compañeros, lo que pasa que allí, pues, duré poco porque ya me vine a Madrid. Conocí a los compañeros de aquí de Madrid y ya, pues, me trasladé de aquí. No sé si lo resumió... Y entras en la casa. Sí, bien, bien. Tú entras en la casa y, bueno, pues, conoces que tenemos lo que son una seña de identidad, ¿no? Somos libertarias, anarcosindicalistas, el apoyo mutuo, de todas las señas de identidad de CGT. Dime cuál te gusta, con cuál te sientes identificada. Háblame de alguna seña de identidad. Bueno, pues, conociéndome, pues, yo, pues, digamos, que me identifico totalmente con la acción directa. Si algo me gusta de CGT es eso, ¿no? La acción directa y que tú tomas partido, por así decirlo, en los problemas, eres protagonista de esos problemas y estás luchando por eso, no estás elevando a nadie. Y eso es lo que me gusta de CGT. Y al ser tan horizontal la organización, pues, bueno, tú puedes tomar partido en cualquier lucha, puedes luchar en cualquier causa y por cualquier causa, ¿no? Y, no sé, con eso es lo que me siento más identificado porque realmente yo vengo de ahí. Yo vengo de hacer eso, acción directa, de parar desahucios, de estar en organizaciones que intentaban conseguir derechos que ya teníamos antes de nacer, como era el derecho a grabar actos públicos, como, por ejemplo, un pleno. Yo empecé por ahí grabando pleno en mi pueblo y tomar las riendas de eso tú misma. Y decir, pues, bueno, tengo este derecho, lo voy a ejercer y hasta que no se me reconozca o no se me deje ejercerlo, no voy a parar porque es un derecho. El objetivo de estas charlas y de este té rojo y negro que tenemos cada sábado a las 5 de la tarde es dar visibilidad que la lucha de la clase trabajadora, pues, tiene, se consigue en algo. ¿Hay alguna experiencia que tú digas, Nora, yo, nosotras nos organizamos y gracias a la organización y a las que diré que tanto te gusta, conseguimos esto? Cuéntame algo. Bueno, pues, un poco recordando lo que te decía al principio, ¿no? Cuando yo conocí a las personas a través de las cuales empecé a militar en CGT, ellas intentaban eso, intentaban que se les escuchase, ¿no? Y que se les tomara en serio. Y, claro, yo cuando vi las circunstancias, que ya te decía antes que me pude un poco complicado para esto del activismo, pues, pensé en colaborar con lo que mejor sabía hacer, escribir, y no escribir literatura precisamente, sino contar las cosas, contarla bien para que los medios de comunicación se hicieran eco de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, pues, me hice con una cámara y me hice con un pequeño dosier de medios de comunicación y empecé a aportar desde ahí, desde lo que yo sabía hacer, que era mandar notas de prensa y dar la lata, por así decirlo, en las redes sociales, que tampoco soy una experta ni mucho menos, pero, pues, bueno, sabía cómo moverme en aquel entorno y, gracias a eso, pues, conseguimos que cuando un par de notas de prensa impactaron en lo que son los medios de comunicación regionales y provinciales de allí, y ya empezaron a notarse cómo, a notarse, no, a conocerse, cómo las compañeras estaban viviendo y cómo estaban sufriendo las circunstancias que tenían en el ayuntamiento con sus condiciones laborales, pues, ya empezaron a tomarse en serio la lucha de estas personas. Y entonces el ayuntamiento, que en aquel momento estaba gobernado por Ciudadanos, y era una coalición de Ciudadanos y PSOE, empezó a hacerles casos y empezó a abrirles las puertas del despacho, el alcalde, y a tratar al comité de empresas como no tenía que tratar, escuchándoles, y, por lo menos, escuchándoles. Y sabiendo que... No es lo que se escuche, ¿no?, la voz de los trabajadores y de las trabajadoras. Claro, pero tengo que decir que allí siempre había sido así. El ayuntamiento había actuado siempre con los trabajadores municipales como si fueran esclavos o como si ellos les debieran algo. Y, realmente, lo que hicimos, lo que conseguimos es que los trabajadores perdieran el miedo, los trabajadores y las trabajadoras perdieran el miedo, y cada vez que había una injusticia, ellas se plantaban en el despacho del alcalde y les decían que por ahí no pasaban. Eso se logró gracias a, precisamente, a que gente como Rocío San, Rocío Atalaya, que las quiero nombrar porque fueron ellas las que a mí me hablaron de CGT, fueron las primeras, se plantaban allí y estaban allí las horas que hicieran falta para que se les escuchara. Eso se consiguió, pues, haciendo acción directa. No sé, es lo que a mí me gustó de la organización y la verdad es que me siento muy bien haciendo eso. Luego, no solamente ese tipo de no, de lucha y de conquista, sino luego que en momentos emotivos, o has visto tú, el trabajo que hace CGT, ¿no? Recuerdo una vez que viniste a Almería y nos contaste cómo te impactó. Háblanos qué pasó en Almería. Bueno, sí, es que lo de Almería está vinculado a la militancia que tengo con los compañeros del sector maripuerto, ¿no? Que ahí yo he encontrado, pues no sé, he encontrado un sitio bastante interesante porque la lucha que llevan ellos no solamente es su trabajo, sino sus reivindicaciones como clase trabajadora y ahí yo ahí lo entiendo perfectamente cuando se dice ni nativa ni extranjera es la misma clase obrera, ¿no? Pues ahí se explica muy bien el aspecto internacionalista de nuestra organización porque realmente no hay fronteras, no hay muros que puedan separarnos a los trabajadores en cuanto a las condiciones que tenemos para ganarnos la vida. Entonces, yo ahí encontré un sitio bastante interesante y claro, esto está muy relacionado con el tema de las migraciones, ¿no? del derecho que tienen las personas a moverse cuando no están a gusto en sus lugares de origen y la verdad es que los compañeros de salvamento marítimo están haciendo una labor impresionante no solamente por defender las condiciones laborales de toda la plantilla de salvamento marítimo, sino también por cómo tratan a las personas, por cómo tratan y cómo se preocupan por las personas que llegan a nuestras costas y la verdad es que la primera vez que vi cómo trabajaban, cómo llegaban hasta Almería una, bueno, yo no iba con ellos pero estuve esperando lo que era el puerto, pude colarme, por así decirlo, ¿no? Porque tampoco dejaba a la Guardia Civil que entrásemos pero yo pude decir que era periodista y que podía entrar y la verdad es que me emocionó mucho cómo los compañeros bajaron a las personas de la salvamar y bueno, fue un poco emocionado que te dejan huella, ¿no? Fue bastante emotivo y aparte me consta que hacen su trabajo, ellos no quieren que se les reconozca, de hecho, hablaba antes con un compañero y decía que no son héroes ni que es un trabajo más con el que se gana la vida, es verdad, es un trabajo más con el que se gana la vida, pero no es igual estar ganándose la vida pegando palos en las calles, ¿no? reprimiendo que salvando a seres humanos y además aguantando el chaparrón que les cae en los medios de comunicación conservadores, ¿no? que les acusan de traficar con mafias, de ser taxistas, de miles de cosas, ¿no? Entonces, pues, yo ahí milito con ellos y con el tema de la prensa es lo único que puedo hacer porque no trabajo es lo mismo que ellos ni mucho menos, no sé ni nada. La difusión, ¿no? Claro, entonces, pues, la difusión a su trabajo, ¿no? Claro que sí, escribo mucho sobre esas cosas porque su trabajo tiene muchísimas alimento. ¿Cómo? Perdón. No me he enterado. La sientes mucho, son cosas que sientes mucho porque, digo que son cosas que sientes mucho porque las has vivido de primera mano. siempre son situaciones que te marcan pero dentro de la trayectoria de CGT yo supongo que habrá habido personas que te hayan marcado también, ¿no? O que te alegres de haberlas conocido o que hayan aportado siempre algo en ti o que no. Cuéntanos. Hombre, evidentemente yo soy de las personas, o sea, yo acabo de llegar, yo acabo de aterrizar, o sea, yo soy tascarón de huevo, ¿no? Por así decirlo. Y claro que sí, tengo a muchísimas personas en mente ahora mismo, podría empezar a nombrar pero es que se me va a olvidar alguna y luego se me van a enfadar. Pero sí, hay un montón de gente y yo aquí llegué como compañera, como militante y no sé si es porque como vivo lejos de lo que es mi familia, mi familia está en Sevilla y estoy en Madrid y las veo de mes en mes o ahora muchísimo más tiempo porque esto es el confinamiento, yo aquí tengo tengo mi grupo, o sea, mi grupo, mi grupo es el sindicato, yo vivo con personas del sindicato, comparto piso con personas del sindicato, trabajo con gente del sindicato, pues como esa gente es que no tiene más remedio que ser mi segunda familia. Yo a mi familia allí en Espartina, en Sevilla, pues les hablo de gente de aquí, de compañeros que están codo con codo como si fueran gente que conozco toda la vida. Entonces, ellos, y ellas saben quiénes son y saben perfectamente quién, lo que significan para mí y lo importante que son. Yo aquí llegué pues eso, como militante y estas personas seguramente, pase lo que pase, van a seguir estando en mi vida y ellas y ellos saben quiénes son perfectamente. Por no ponerme aquí a nombrar gente que después se me enfada. Claro, porque eso es bueno, que tiene mucha gente. Mira, a mí siempre me gusta hablar de, en el té, hablar algo de feminismo, pero empezás como hemos empezado contigo, con el ejemplo que nos has dado, ¿no? De nombrar también a tu madre, no solamente que la nombremos y diga, me llamo Macarena Amore García, sino que diga, no, es que Amores, es el apellido de mi madre y lo pongo así. Como organización, evidentemente, vamos caminando poco a poco porque vivimos en una sociedad patriarcal y todavía no alcanzamos lo que es el feminismo, aunque caminamos poco a poco, ¿no? Siendo, visibilizando, ¿no? Cada vez las circunstancias que nos hacen no llegar a ser feministas cien por cien, pero dime cómo ves la organización, vamos avanzando, dime. Bueno, a ver cómo opino de esto sin levantar ampolla, ¿no? Evidentemente, las organizaciones son un reflejo de la sociedad. En CGT nos estamos dejando la piel para formar y también formarnos nosotros y, bueno, tú estuviste, fue esta compañera hace cuestión de dos meses que fue la última formación que se hizo de forma presencial en Madrid, que fue la jornada que firmimos y tú viste ahí, bueno, lo que, hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando. Yo lo que sí echo de menos en esos talleres, claro, que nosotros vayamos a esos talleres y también te digo que ser mujer no es sinónimo de que sea un ejemplo de feminismo ni mucho menos, ¿vale? Ahí tenemos a Luzo y tenemos a toda esta banda y, por supuesto, son enemigas de clase, ¿no? Pero sí que es verdad que echo de menos en esos talleres, ¿no? a más compañeros. A mí me gustaría que fueran más compañeros porque esos talleres no son, no mixtos, son mixtos porque esto es una organización de hombres y mujeres y yo creo que ellos deben acudir, deberían acudir más a ese tipo de formaciones. Había muchísimas compañeras, tú estuviste allí, viste lo bien que nos lo pasamos y lo que aprendimos y lo que compartimos, pero yo echo de menos eso, echo de menos a más compañeros y a más chicos, ¿no? de la casa. Yo, sinceramente, si te tengo que decir, yo aquí me siento muy a gusto entre compañeros y compañeras, nunca he tenido ningún problema en el sentido de sentirme inferior o de sentirme, no es la palabra inferior, simplemente, pues bueno, yo por mi trabajo... te dan tu espacio, ¿no? te dan tu espacio, consideras que te dan tu espacio. Exacto, yo si tengo que hablar algo con algún compañero y por ponerte un ejemplo, si tengo que dirigirme al secretario general y decirle al compañero Poli que algo, él a mí me escucha y lo tiene en cuenta y bueno, no porque sea la de prensa, no tiene en cuenta como parte de su equipo, por supuesto, pero yo no he tenido nunca ese problema con ningún compañero, no te puedo decir. Y además, yo donde me muevo, los equipos en los que me muevo, que son los de la tele y son los... Pues bueno, son todos, casi todos son chicos, no por nada, sino porque da la casualidad de que los cámaras son chicos, la gente que lleva el tema del rojo y negro son hombres y ya te digo, yo ahí soy una más, en los grupos soy una más, soy incluso la que da más por culo, puede ser, y ahí, en el grupo de Maripuerto también soy la única chica, entonces pues también soy la que más la ha dado, entonces tampoco te puedo... No sé. Si te vienes a Andalucía, aquí somos más chicas, ¿eh? Aquí, de momento, vámonos a otra. Bueno, pues ya resumiendo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como organización? ¿Hacia dónde va la CGT? Bueno, pues una pregunta muy difícil para alguien, para un aprendiz de libertaria, no sé hacia dónde vamos, sí que me gustaría, bueno, sí que me gustaría saber, saber no, sino imaginarme hacia dónde quiero que vaya la CGT, ¿no? y yo creo que la CGT con lo que está ocurriendo o lo que nos está ocurriendo estos días, lo que estamos viviendo con el tema de la crisis del COVID y todo esto, vienen momentos y vienen etapas muy duras para la clase trabajadora, para la clase obrera, y yo creo que la CGT me gustaría que la dirección fuera la de tener un papel determinante en muchísimas cosas que vamos a tener que hacer, desde que, desde volver a las calles, a ocuparlas al estar en ellas, no solamente conformarnos con ir a una manifestación y después recoger las banderas y ir para casa, sino estar en la calle, estar realmente en los barrios, ir a los barrios obreros, porque allí también lo comentaba con los compañeros de Valencia, ¿no? Con ellos participo en la radio y tal y en los barrios obreros tuve los resultados en las elecciones y ganan en muchos barrios la extrema derecha cuando hay elecciones, yo creo que ahí deberíamos estar más presentes, deberíamos retomar eso, estar en esos barrios, porque esa es nuestra gente, la gente que está ahí y eso, tener un papel fundamental, determinante en lo que está por llegar y que las luchas sean, pues eso, horizontales, transversales y que estemos en, pues no sé, lo mismo en una lucha de telemarketing como en una lucha de maripuertos, como en una lucha de, que te digo yo, de las empleadas del hogar o lo que haga falta, no solamente ceñirnos a nuestro sector o a nuestra empresa, sino hacerlo en toda la casa, en todas las personas, estar con todos los compañeros que lo estén pasando, que lo estén pasando mal en ese momento, es que si no, no hay otra forma de salir de esta. al fin y al cabo, apoyo mutuo, una de nuestras señas de identidad y apoyarnos, ¿no?, como organización y caminarnos hacia el bien común de todas las personas. Bueno, Macarena, me despido de ti ya, muchísimas gracias por este té que te has tomado por CGT Andalucía. Aquí... Ha sido guay, pensaba que iba a ser más difícil. Sí, bueno, pues nada, repetiremos, la próxima vez te lo pondremos más difícil, tenemos preguntas más difíciles. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar disponible para lo que haga falta. Se presentan momentos muy difíciles para clase trabajadora y tenemos que darle visibilidad a que seguir luchando por no perder derechos y por seguir conquistando derechos, no solamente no la pérdida de derechos, que ahora mismo está de manifiesto, que vamos a ver qué pasa con este pacto que quieren hacer esta gente para volver a quitarnos más derechos de los que teníamos conseguido, pero es que tenemos que conquistar más derechos, ¿no?, por las situaciones que se nos presentan. Pues me despido de ti y muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Venga, un besito. Un besito.